Música Recorriendo Costa, Sierra y Selva Angélica Briones, la estrellita de Cajamarca Vamos ahora gozando Cajamarca ¡Qué bonito! Has dicho que ya me dejas, has dicho que ya me dejas Digo que te vaya bien, digo que te vaya bien Hombres hay en esta vida, hombres hay en esta vida Se va uno, viene en tres, se va uno, viene en tres Pero te hablas recordarán, pero te hablas recordarán Que siempre vas a llorar, que siempre vas a llorar Cuando regreses te encuentres, cuando regreses te encuentres Otro hombre en tu lugar, otro hombre en tu lugar Ahora que te vas, no puedo detenerte cariño Solo que seas feliz, muy feliz, con tu nuevo amor ¡Eso! ¡Gózate ahora! ¡Absalom de Ina! ¡Buena romántico! ¡Eso! ¡Eso! El otro que buscaré El otro que buscaré Será buen trabajador Será buen trabajador Aparte de mantenerme Aparte de mantenerme Me da cariño y amor Me da cariño y amor Ándate y no vuelvas más Ya te saques de mi ser No haces nada por la vida No te puedo mantener Ándate y no vuelvas más Ya te saques de mi ser No haces nada por la vida No te puedo mantener Ándate y no vuelvas más Ya te saques de mi ser No haces nada por la vida No te puedo mantener Ándate y no vuelvas más Ándate y no vuelvas más Ya te saques de mi ser No haces nada por la vida No te puedo mantener ¡Vamos ahora! Rocío Abriones ¡Pau González! ¡Y la Pequillita! ¡Romina! ¡Eso! ¡Gosta en la vida! ¡Gilber Paredes! ¡Santo Ramos! ¡El hoy avanto! ¡Santo Ramos! ¡Santo Ramos! ¡Helario Monteneto! ¡Helario Monteneto!